Yo soy Jessica de Guaymallén, estamos acá en esta manifestación para hacer valer nuestros derechos de la vivienda, de una casa digna para todos. Estamos cansados de pagar alquiler, estamos cansados de que la plata no alcanza para nada, de que la misma cuota de un alquiler podría ser tranquilamente la misma cuota de una casa y de nuestra propia casa, cumplir el propio sueño de tener una casa propia, de poder criar a nuestra familia, de nuestros hijos, ver un futuro para ellos, dejarles algo también a ellos, porque la verdad que esto está cada vez peor, la situación está muy mal, no alcanza para nada, los sueldos son mínimos y las cosas siguen aumentando, los alquileres siguen aumentando, los requisitos para alquilar siguen aumentando y nosotros no damos abasto. Hay mucha gente que está en la calle, hay mucha gente que ha tenido que cambiar alquiler, gente de familias numerosas que han tenido que cambiarse a casas hiper pequeñas, entonces estamos cansados, decimos basta, basta de esto, queremos nuestra casa propia, por favor. Yo soy Milagros González, tengo 22 años y en el día de hoy me encuentro en situación de vulnerabilidad, si se puede decir así, porque actualmente alquilo con 5 o 6 personas, en lo cual es muy difícil de sostener y muy incómodo que se pueda decir, porque no se puede tener libertad ni comodidad que uno pueda tener, ni confianza con la gente, porque al momento no se conoce a nadie y es muy difícil poder conseguir un alquiler para mí sola, yo soy estudiante, todo cuesta obviamente, más que nada estudiar, cuesta un montón, y querer tener un alquiler y querer trabajar y estudiar, además no se puede. Lo bueno sería poder adquirir una casa propia, una vivienda digna, para poder vivir estable y vivir bien como se tiene que vivir, como nos merecemos vivir en realidad. Bueno, mi nombre es Georgina Gómez, somos parte de los inquilinos de la Asociación Civil Ciudadanos de Mendoza, que nos estamos representando hoy para hacer un reclamo a nuestros queridos senadores, a los senadores, aquellos que nos miran y se despeinan, solamente no nos miran como lo debieran de mirar. Bueno, a nuestros queridos senadores les quiero decir que acá tengo el proyecto que se presentó en el año 2021, 2021, se presentó el proyecto de nuestra asociación de los inquilinos de clase media, de los inquilinos que no queremos ser los eternos inquilinos, de los inquilinos que deseamos tener nuestra casa propia, de los inquilinos que realmente somos de clase media, de los inquilinos que tienen dos o tres trabajos, de los inquilinos que tenemos de seis integrantes a cuatro integrantes, de los inquilinos que, de lo que da el IPB, hoy por hoy no nos alcanza, no tenemos tres palos verdes como para poder pagar la casa, luego comer, vivir y ver la parte saludable. No nos alcanza. Si queremos pagar, nuevamente se lo repito, si queremos pagar, pero con un proyecto adecuado a nosotros. En esta asociación somos 170, 180 familias que hay, hoy nos encontramos pocos porque están trabajando mucho, pero realmente somos gente trabajadora, el cual necesitamos nuestra vivienda digna. ¡Gracias!